Ya estoy tomando el cafecito, que está caliente, caliente, así vamos preparando la borra. Pero mientras que me tomo el cafecito, les cuento que estoy con André y con Santiago, los organizadores de este Montevideo Místico, que ya es la edición número 12. Bueno, buen día, ¿cómo están? Ya veo todos los stands armándose. ¿Cuántas personas hay aquí trabajando? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. El evento Montevideo Místico, que será hoy, mañana y pasado, se conforma por más de 100 expositores, son 90 stands por un lado, y que son los que están armando todavía, y por otro lado una sala en la cual se dictan cada hora exacta del evento, el evento es de 13 a 23 horas, hoy, mañana y pasado, y cada hora exacta se dicta una actividad distinta en una sala en la cual hay conferencias, presentaciones de libros, toques terapéuticos, bueno, distintas actividades que conforman el evento en sí. Santiago, y además de uruguayos, también vienen extranjeros. Vamos a exponer aquí y también a participar de las distintas terapias alternativas que se ofrecen. Exacto. Nosotros como expositores hay aproximadamente unos 90 stands, son unos 120 expositores, más los conferencistas, que son aproximadamente unos 30. Conferencias de todo tipo, de numerología, registros akashicos, tarot, de todo un poco. Entendemos que el evento lo que hace es fusionar diferentes terapias alternativas, místicas, esotéricas, e incluso toda la parte de productos y propuestas naturales, que ese es el concepto del evento, ¿verdad? Buscar un espacio, que es este, en el Hotel Daxler, en el cual se viene a conocer todas estas terapias alternativas y demás. Expositores, que era un poco la pregunta, de todos lados de Montevideo, pero viene mucha gente del interior y desde el exterior también, Argentina, bueno, donde te vas a lavar la borra vienen desde Argentina también, desde Córdoba. Unos cordobeses divinos que ya vamos a estar con ellos. Unos cordobeses, bueno, hay de Chile, de España, de todos lados. Bien, la entrada sale 95 pesos y con ella se puede acceder a todas las actividades que hay aquí. Exactamente, la entrada tiene un costo súper accesible, que es de 95 pesos, y esa entrada lo que hace es habilitarte a todo el recorrido de todos los stands, que como comentábamos son 90 aproximadamente, y a su vez asistir a todas las actividades que se van a estar desarrollando en la sala de conferencias. Buenísimo, ¿les parece si un poco recorremos y ya vamos mostrando? Es algo importante a comentarles, que quizás está bueno destacar, que el público que viene al evento puede practicarse en cada stand, en cada box, las distintas disciplinas en el momento, desde numerología, tarot, borra de café, runas, registros acallicos, en los mismos boxes se la pueden practicar en el momento, como bueno, van a ver ahora en tu caso, la lectura de borra de café y de runas. ¿Y eso solamente por 95 pesos? Eso depende en realidad de cada expositor, algunos trabajan por servicio, es decir, a voluntad, otros establecen un canon fijo, pero súper accesible en cuanto a lo que es el costo, la idea es que sea accesible para todo el público que asiste. Bien, bueno, recién hablaban ellos de alguna de las terapias que hay, vamos a pasar por aquí. Bueno, acá desde Argentina viene una señora que hace terapia uterina, está buenísimo, es una sanación como desde la básica, desde el nacimiento de uno, desde el origen de uno, y acá estamos, con Carolina, que todavía no me terminé el café, Carolina, así que mientras que termino el café, si querés, arranco con las runas. Las runas son vikingas, o sea, es algo que lleva un montón de tiempo. Gonzalo viene de Córdoba, contanos un poco qué es esto. Bien, las runas es el oráculo más antiguo que existe, junto con el lichín y el calendario maya, de ahí se desprendieron los restos. Las runas, como todos sabemos, a través de las últimas series que están tan bonitas, como el que está leyendo, son particularmente de la energía nórdica, de ahí se ha ido bajando y se ramificando hasta llegar a Córdoba. Y la energía nórdica igual nos sirve para acá, podemos venirnos al sur, y yo te puedo preguntar, ¿cómo ves que va a estar el país para el próximo año, para los próximos cinco años? ¿Cómo ves la próxima década? No sé, ¿qué te queda mejor? ¿Algo más puntual o algo un poco más genérico? No, hacemos una tirada de proyección del país, tomándolo como el país una familia, para no entrar en terrenos políticos. No, no, claro que no, y mira, algo más neutro imposible, un argentino que nos dice cómo ve a nuestro país en los próximos años, a partir de las runas vikingas. Casi mi país, mi sobrino nació acá. Y somos hermanos a él. Totalmente. Bien, una proyección, vamos a hacer una cruz celta que se llama, donde vamos a tirar cuatro runas y cuatro más, son ocho. Bien. Proyección país como familia. Sin la energía política, ¿estamos? Bien. ¿Cómo viene el país? Muy bien parado desde el pasado, tomando las decisiones claras, la familia, el uruguayo en conjunto. ¿Está? ¿A dónde va? ¿Cuál es la runa del desafío? Mantener que ya tiene, ya tiene posicionado por el resto del año, contención y abundancia, la energía femenina. Buenísimo. Nada malo, ¿no? ¿Qué está pasando con la familia, el uruguayo? Está aceptando lo que tiene que ser. Para poder recibir el sí cósmico, el sí del cielo, el sí del padre, no vamos a entrar en religión tampoco. Bueno, pero vamos a hablar que la Pachamama y el Tata están todos bien alineados. Está alineado porque ha tomado una decisión correcta desde el pasado, la familia uruguaya. O sea, por lo tanto, va a recibir contención y abundancia. Va a aceptar lo que tiene que ser cualquier proceso que tenga, negativo o positivo, para recibir el sí del cielo y volver a hacer el círculo con decisiones correctas y recibiendo abundancia. Perfecto. Eso sería lo íntimo. Como venimos a nivel proyección mental, logrando los inicios. Lo que sería la relación de pareja, le llamemos, vamos a llamar lo que es la relación completa. El uruguayo aceptando y posicionando su espíritu. O sea, que a nivel regional podemos quedar bien posicionados en ese sentido, seguir siendo, jugar este papel que jugamos tan importante con nuestros hermanos mayores, por decir una forma. Exacto. Tenemos la particularidad que las runas hablan de agur, no hablan de futuro. Hablan de agur porque el libre abedido es el que modifica minuto a minuto. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál sería el primer agur? El sí del cielo. Generando la familia, la proyección divina para abrir todas las proyecciones de familia del país. Perfecto. ¿Por qué? Porque va hacia un duelo a quebrar todas las estructuras para un nuevo renacer. Mejor Uruguay no puede estar. Estoy sorprendido de las runas. Ay, qué suerte. Qué lindo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Bueno, vengan a conocer a Gonzalo y a disfrutar de esto que está buenísimo. Es un placer conocerte. Tenés una energía hermosa. Y como tienes una energía hermosa, tú también la tiene toda la gente que está aquí. Como no puedes de otra forma, porque si hay algo que uno encuentra en estas cosas, es gente que busca sanarse, que busca el equilibrio, que busca crecer en familia, en armonía. Algo único, como es Montevideo Místico, que lo viajo por todos lados, gracias a mis runas y al padre. Entonces, llegar a esto, donde Montevideo Místico te pone 90 personajes de todas las mansias, de todas las espirituales, durante 6, 7, 3 días. Sí, sí. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutar. Tienen todo, uruguayos. Disfrútenlo, porque esto es lo único en Sudamérica que yo conozco. El resto no lo tiene. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a usted, Montevideo, por invitarme. Muchas gracias. Y ahora, me acabo de terminar en café, Carolina, así que lo giro. Hacia mí, hacia afuera. Hacia allá. Hacia mí, hacia afuera. Así, tenés que hacer eso, así. Agarrás tu taza y la girás así, hacia afuera, hacia mí, para mí. Tengo las manos complicadísimas con el micrófono. Así. Eso, mi. Está. Bueno, vamos a ver qué sale. Esto, ¿por qué hicimos así en esta cosa? Porque, bueno, las runas también es algo para hacer individualmente cada uno y va a preguntar por lo que uno tenga ganas de preguntar. Pero la borra del café mira al alma. Entonces, no podíamos hacerlo con el país. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Carolina, que ya es la charrúa local que tenemos en este espacio aquí, porque había varios argentinos. Bien. Estaba muy rico el café. Bueno. Viste que al principio es fuerte, pero después se acomoda. Venís transmutando muchas cosas. Sos una mujer que aprendiste, tenés como ese, es como el andar en bicicleta. Aprendiste a salir. Hay una situación que te está arraigando mucho y saliste. Te expandiste para otro lado y totalmente diferente. Quizás en esta vida se te ve de afuera y decís, uy, pero estás estudiando una carrera, ahora estudia otra. Pero en realidad vas por tu camino. Vas bien. Opa. Opa, dijo. Ay, ay. Bien, estás en el comienzo de un nuevo ciclo, estás arrancando, es el momento. Todo lo que se viene es mucho. De todo tipo. Te veo brillando, te veo siendo la reina, te veo... Te veo haciendo tu futuro desde vos y desde tu corazón. Tenés una conexión con el cielo preciosa, tenés la corona puesta de la reina. Se te ve linda. Ay, gracias. Se te ve linda, se te ve linda y estás en el momento de tomar las decisiones importantes. Dale para adelante, observá mucho, tomá las probabilidades, poné todo arriba de la mesa, tome sus decisiones y explote porque el mundo está ahí. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, los invitamos a todos. La entrada sale 95 pesos, está hoy, mañana y pasado. Es un evento que vale la pena. Van a encontrarse con cosas de todo tipo, si nunca lo han experimentado. Es una linda forma de acercarse. Además que van a ver que las distintas terapias alternativas o en estas cuestiones más de visiones o de buscar el alma o encontrar el espíritu, todas vuelven a lo mismo. O sea, todas... Yo he practicado varias. Hago reiki, pero además estudio astrología, he hecho numerología. Y es increíble cómo a veces todas se conectan desde distintos lados. Así que hay que estar abierto. Después cada uno ve. Tenemos también otro tipo de cosas. Hay duendes, hay gente que hace unas manualidades preciosas. Hay de todo. Hay gemas para el que le gustan las gemas. Bueno. Hay de todo, de todo. Totalmente recomendable. Ya saben, hoy, mañana y pasado hasta las 11 de la noche desde el mediodía. Y bueno, los esperamos. En esta edición especial de diciembre, porque generalmente tenemos otras fechas, pero es una edición muy particular que hay que aprovechar. Y bueno, cierra el año. Está bueno ya ver el próximo. Así que Gonzalo y Carolina, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, volvemos con ustedes a piso. Gracias. Muy bien. Ya te veo, Inés. Ya te veo con un stand. Con todo lo que haces, Inés. ¿No? No. Reiki, yoga. No se va a más que hay. Olvidate. Olvidate. La encontramos ahí. Bueno, repetimos de nuevo, ¿no? O sea, realmente la cantidad de actividades y de propuestas que hay en Montevideo es espectacular. Y si te gusta lo místico y te gusta saber un poco del futuro, estás en tu salto. Y ¿sabés qué? Te vamos a estar regalando, porque tenemos un sorteo para vos. Ya está online el sorteo en tele12.com para participar de una entrada a una de las actividades, para una de las actividades. ¿Yo puedo? Lectura de runas. No, en este caso no. Lectura de runas de borra de café y de quiromancia. Apuren, ¿eh? Que es hoy a la tarde. Tenemos mañana, sábado y el domingo, ¿eh? Así que este fin de semana. Allí entrando, como decíamos, a tele12, ¿eh? Participar del sorteo. Y es un placer. Hace unos cuantos días me hizo una llamada. Él me dijo, uy, Coquito, dice, bueno. No, no, no.